Estas son las formas de evitar el cambio climático Empecemos A ver La número 1 La número 1 Malas noticias No se puede evitar, no se puede El cambio climático es un problema que tenemos ya Y como todo está relacionado Combatirlo ayuda en casi cualquier otro problema Estos son los principales temas Por los que a la gente no le importa el cambio climático Producimos mucho CO2 A causa de ello la temperatura Ha empezado a subir más de lo natural Esto es a lo que le llamamos Calentamiento global Y esta es la causa Del cambio climático El cambio climático es el problema que más conectado está A los demás, escasez de alimentos, escasez de agua El cambio climático va a estar detrás De las mayores migraciones que tendremos en el futuro El mapa de problemas completo Da bastante miedo, todo está conectado Y el cambio climático empeora casi todo lo que puedes imaginar Aunque no nos guste Vamos a tener que adaptarnos al cambio climático Vamos a tener que luchar para que no vaya a más Y si dejamos de usar el miedo Y nos comenzamos a ilusionar cuando creemos que podemos conseguirlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!